Bienvenidos a la decimocuarta jornada de la Liga de División de Honor, la Liga Iberdrola, en el encuentro que se va a jugar aquí ya por fin, el Club de Rubio y Majadahonda, en el Valle del Arcipreste, Majadahonda, entre el partido que van a enfrentar los equipos del Club de Rubio y Majadahonda, frente al Cisneros. A la locución estaremos con María Álvarez y con yo mismo, Rodrigo Bernal. Buenos días, María. Buenos días. Partidazo que tenemos hoy aquí, increíble. Cinco equipos jugándose el acceso a los play-offs que van a dar lugar después de acabar esta jornada, la última de la División de Honor, y está todo en un puño. Y bueno, hablando aparte de lo que se juega en el riesgo de poder quedarse fuera de los play-offs, el derbi madrileño que se juega. Son dos rivales claros aquí en Madrid y bueno, que siempre tienen presión entre estos equipos. Efectivamente, derbi madrileño ya de antiguas conocidas entre el Cisneros y el Majadahonda, que hemos visto durante muchas, muchas, muchísimas temporadas. Y vamos a dar acceso a la alineación ya a puntito de salir las jugadoras al campo. Empezamos por el equipo local, con número uno en la primera línea, Marta Stellés, Macarena del Valle y Paula Hernández en la primera línea, Raquel Santiago, Diana Guerrero en la segunda línea, Vico Grochategui, Silvia Fernández y Carmen Rodera en la tercera línea, a los mandos del juego, Lucía Díaz e Isis Velasco como apertura, y en las tres cuartos, Georgina Vítiz, Cecilia Huarte, María García, María Marín y Cristina López. Vamos a dar también la alineación del equipo visitante, como es Cisneros. Como primera línea, saldrá Lucía Malagón, Sara Antúnez y Casandra López, Carlota Heredero y Paula Gil como 4 y 5, Elena Saint-Boys, Ana Vila y María Calvo formarán la tercera línea, Elena Amo de 9 con Inés Bueso de 10, tendremos a Selen Jiménez, a Cristina Abad y a Naracacho de Alas Izaguero y como centros a Alba Vinuesa y a Inmaculada Vargués. Pues ya todo preparado aquí en el Valle de la Ciprese, con el árbitro que acaba de hacer aparición, Luis Fernández, colegiado de Madrid, y en los liniere, Baloma Loza e Iziar Díaz. ¿Cómo no? Verlas de nuevo. Ya las vemos en el campo, va a sacar Cisneros. Vamos a ir identificando a las jugadoras que están en el campo. Inés Bueso, si no me equivoco, para dar el saque de inicio del partido. Y de estos primeros 40 minutos. Y comienza el partido. Bueno, iba a decir buena recepción, pero ineficaz por parte de Silvia Hernández de Vaquero, pero Diana Guerrero ha conseguido hacerse con el oval y tenemos el primer ataque por parte de Maja Onda. Comienza la distribución de juego. Lucía Díaz con esta, con Vico Corrochategui. Jugando todavía en zona de 22, Raquel Santiago fuerte en el contacto. Como siempre hemos estado viendo durante esta temporada, en buen estado de forma. Isis que traslada a Isis Velasco el balón al exterior, cruzando la patada. Y primera touch para Cisneros. Primer juego al pie y apenas ha comenzado el partido. Vamos a ver cómo mantienen la posesión, los distintos equipos, y a ver cómo va. Rojas, por favor, un paso atrás. Primera roja aquí, muy bien ahí. Se supone a sacar de touch a Arantúnez. Ha sido parcial. Pues primera touch del partido, ineficaz por parte del conjunto colegial. Elección que le corresponde ahora a la capitana. Decidir cambiar la touch para Maja Onda o jugar una melé. Y decisión de Marta Estelles. Como buena primera línea, confiada al tener esta primera melé potente. Pues nos vamos a la primera melé para el conjunto majariego. Queda. Vain. Se. Ahí está el duelo del pack de delanteras. Lucía Díaz introduciendo dificultades para Maja Onda. Consigue el balón. El Cisneros falla en manos de Elena. Consigue volver a la posesión Maja Onda. No hay ventaja. No hay ventaja. Saban un adelantado. Vamos a la melé para Maja Onda, eso parece. Nos vamos a la segunda melé de partido. Tiempo parado. La melé un tanto extraña la primera. No ha habido una buena introducción. La conquista ha sido por parte del Cisneros. Y vamos a ver esta segunda melé. A ver cómo va. Bueno, dos melés en un minuto de juego. Directamente cambio de botas. Dos de las jugadoras delanteras a lo mejor porque se han dicho hasta aquí hemos llegado. Cambio de botas. Que el campo está nuevecito. Con muy buen estado en ese nuevo Valle del Arciprese. De nuevo aquí en el campo con Maja Onda. Vamos a ver cómo sale esta segunda melé. De nuevo para Maja Onda y a ver si logran llevársela. La roja. Pues vamos a la segunda melé del partido. Luis Fernández dice las secuencias de entrada. Y ahora sí Maja Onda se hace con la posición del balón con dificultades. Ha salido el balón muy rápido. Vuelve a haber una mal ventaja. Bueno, no. Se ha adelantado Azul. Y de nuevo otra melé. Parece que tienen bastantes fallos de manos. Vale. Dos pequeños errores no forzados por parte del cilberos. Y nos vamos a la tercera melé de partido. Crotch. Bind. Set. Tres tiempos. Buena introducción. Maja Onda compitiendo por el balón. Salida de ocho que distribuye Lucía Díaz. Con Isis Velasco que se lanza al ataque. Conectando con el ala interno. Esa vez María Marín jugando. Y buena progresión de Gina Vitez que se va cerquita del ensayo. Se mete dentro de la zona 22. Primera internada. Isis Velasco distribuye el balón. Jugadoras que se pasan. Ventaja. Nunca muerden Azulés. Busca el exterior. Ahí Cristina. Y López está un poco de jugada. Azulés hay que volver detrás de la línea. Cuentan con Ventaja como estáis escuchando por parte del colegiado por fuera de juego. Palos. Parece que Maja Onda prefiere aumentar el marcador. En la línea vale. Y buena distribución de juego de Maja Onda con Gina, una de las jugadoras que más ensayos lleva de toda la temporada. En la línea, siete. En la línea, por favor. Podría acabar, podría acabar como la máxima ensayadora. Las estadísticas que nos pasa la federación es que Murray del Krat lleva 11 ensayos y Gina Vitez 10 ensayos. Hemos visto que ha venido con las cosas muy claras para intentar, por lo menos, superar esa estadística. Pero que muy de cerca las siguientes jugadoras del cinderos, Vila y Calvo. Sí, con 7 y 8 ensayos. Y vamos a ver Isis Velasco. Otra de las máximas anotadoras de la división de honor. Y convierte, como no era menos, como no era esperar. Tres puntos para Maja Onda. 3-0 en el minuto 4 de partido. Estos puntos son los que al final pueden marcar la diferencia y pueden hacer, llevarse la victoria o quedarse ahí. Son dos equipos que tienen parecidas estadísticas de campo, ensayos anotados, ensayos recibidos. Pero Maja Onda es especialmente contundente con el juego al pie. Es uno de los equipos que más puntos mete en el tiro a palos. Y para Cisneros va a ser muy importante que sea capaz de no hacer esos golpes de partido cerca de la línea de ensayo. Que Maja Onda no va a perder. Parece que ha habido una mala recepción y vamos a la melee para Cisneros. No, perdón, para Maja Onda. Tres, uno, uno. Pues dificultades para llevar el juego con continuidad. Ya son tres las melees por pequeños fallos de mano cuando no teníamos sesión. Ya llevamos a la tercera mele del partido. ¡Uno, uno, 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 uno! Centro de Cilicia Díaz. Un paso atrás, azules. Baja Onda avanza. parece que tienen mayor superioridad en esta Melen y si Velasco conecta con María Marín hoy jugando de ala y otra pequeña pérdida de posición que está dando ventaja para Cideros Cideros decide aprovechar la ventaja Salte 4 roja vemos a Elena distribuyendo el juego con Carlota heredero muy buen contacto sin ventaja y otro error de manos de Cristina López Cristina López un pequeño error en la recepción de balón que va a hacer que tengamos la primera Melen dentro prácticamente de 22 para el conjunto del club de rugby Cisneros y vamos a ver realmente el primer ataque ya del Cisneros dentro de campo majariego estamos dentro de 22 por si acaso chicas mirad donde estamos segundas no es como el árbitro comunica todo que es muy importante en este deporte el escuchar lo que te dice el colegiado arriba me cambio yo me cambio yo metete recta vale a la misma altura de las dos estás tú más baja que tú las dos a la misma altura regular vosotras pues detecta el árbitro una pequeña fallo en la entrada de la Melen de la primera línea corrección y advertencia se cambia de posición para observar si hubiera algún tipo de problema en la entrada es importante que esa entrada sea segura para las tres primeras líneas que estén bien agarradas y que estén bien conectadas hombro con hombro a la misma altura ventaja 6 está suelta número 6 rojo está suelta ventaja para Cisneros tenemos un golpe número 6 pues golpe casico de pico Roachetegui no estando bien agarrada y nueva oportunidad para el Cisneros y deciden ir a palos parece que quieren igualar el marcador una chica que esté dentro por favor una compañera tuya que esté dentro del campo en Alacacho se dispone a patear aviso a mis compis de producción el marcador tiene que ser 3-0 no ha habido ningún ensayo ha habido solamente una transformación y por tanto solamente 3 puntos arriba por parte de Majada Onda y vamos a ver silencio en la grada en Alacacho que se lanza a hacer la transformación no es efectiva y cae en las manos de la zaga Majada que decide anular para sacar cerca de 22 bueno y a su vez estamos siguiendo también el partido que se está disputando ahora mismo Sanse contra contraolímpico y bueno va de momento se alza con la victoria Sanse que van ganando 5-0 y bueno este partido también es muy decisivo para esta posible fase a la fase de grupos vamos a seguir vamos a seguir este partido en la formación de los pasos de diciembre que tenemos que hacer por supuesto una referencia a rugby femenino que nos mantiene informados constantemente y en todo momento de los partidos que se están jugando en España en las distintas categorías Cecilia Huartes se lanza al ataque la potente tira conecta con Ceci perdón con Georgina Vite pata desaprovechada que se va por el fondo una mala ejecución Capitán Azul hay opción 22 Mele sí, un poco guardar el vuelo y intentar buscar el espacio por otros lados pero bueno ha decidido una decisión individual también vamos a la Mele la Capitana Azul decide ir a la Mele sale por el fondo de patada Mele dos jugadores con potencia que podrían conectar y dar continuidad ahí Gina que podría haber enfrentado el uno contra uno fíjate que la 3 azul entre recta que se va por fuera de la línea de fondo y el Cisneros elige realizar una Mele donde el pateo de nuevo el balón para Cisneros introducción por el parte de Granamo set uno, uno, uno uno, uno dos tres cuatro se impone Majadaonda y recibe el balón con una salida de Carmen Rodera atrás atrás Azules pues comienza claramente detrás otra vez Majadaonda dentro de la línea de 22 el pack de delanteras luchando primero con Vico Rochategui Usala se plantea Diana Guerrero se hace fuerte ahí para conservar el balón y cerrar algún punto de encuentro atrás un paso Lucía sigue transmitiendo el balón otra vez con otro pequeño pack de delanteras esa vez con Paula Hernández aguanta Raquel Santiago se lanza otra vez distribuyendo bien el balón Lucía Díaz una y otra vez avanzando poquito a poquito ya muy cerca de la línea de ensayo cerca de la línea de ensayo y da debajo de palos a puntito ya de marcar el primer ensayo del partido Cisneros que no se lo está poniendo y Paula Hernández se lanza Alex Sevier del RAC para conseguir el primer ensayo del partido buenos movimientos de la delantera Paula Hernández consigue el primer ensayo y adelanta en el marcador la majada onda 8 Cisneros 0 vemos a la grada majaria que me ha negado vemos ahí la repetición no lo conseguía Marta Estellés en el primer movimiento y ahí Pablo Hernández con muy buen ojo se lanzaba veremos la transformación de Isis es una transformación medianamente fácil pues si Isis convierte nos dejará el marcador en un 10-0 con un ensayo a favor de majada onda 10-0 en apenas 10 minutos de partido no es una patada especialmente difícil para las majariegas Isis Velasco convierte efectivamente en dos puntos más y nos vamos 10-0 en el minuto 10 de partido dificultades para el Cisneros para defender una vez que majada onda se pone ahí tiene muy buenas estructuras majada onda la hoja fuerte y exige muy buena defensa en todos los puntos de encuentro que ahora mismo se ha mostrado muy superior con majada onda majada onda tiene unas jugadoras muy duras y al final cualquier metro que puedan aprovechar y avanzarlo lo utilizan ya se ha sido en 5 metros cada jugadora que cogía el balón avanzaba dos puntos han sido número 10 rojo pues ahora mismo la clasificación en el partido jugado ayer entre Krat y el salvador que se impuso 39-7 pues sería cocos de sevilla con 47 puntos liderando la clasificación Cisneros con 44 el Krat también con 44 pero ya habiendo jugado ayer majada onda con 43 y Sanse 39 dependen mucho los equipos unos de otros para ver quién son los cuatro que se quedan en los play-offs y aquí puede ganar y clasificarse absolutamente cualquiera de estos cinco y mientras tanto pues vamos a seguir el partido que primero se está jugando contra el Sanse Yoli que es importante aunque de nuevo juega al pie que recibe Naracacho decide jugar con la ala parece que ha habido un error de pie y se ha caído Cisneros juega con ventaja y decide atacar Carlota Heredero que rompe la línea de defensa ventaja de golpe azules sigue Anaí con la ventaja como comunica el colegiado y volvemos a la ventaja parece que ha habido un retenido por parte de Majada Onda ha sido golpe de castigo por no soltar a la placadora es lo que ha pitado es importante que la jugadora que emplaca suelte a la jugadora placada y se retire para no cometer esas infracciones y que los dos equipos puedan entrar por sus puertas para poder conquistar el balón y hacer o la conquista o el rack que proceda y a su vez también puede conllevar un juego más rápido y más dinámico vamos a la touch para Cisneros tenemos que subir el marcador al Majada Onda 10 Cisneros 0 se ha pasado un poco con el balón balón que recupera Majada Onda Lucía Díaz se dispone a distribuir el juego muy buen contacto por parte de Marta Estellés atrás detrás casco rojo atrás decide jugar con Macarena del Valle Majada Onda todos los contactos está avanzando muchísimos metros muy difícil la defensa por parte de Cisneros y de nuevo un adelantado y nos lleva a otra melé pues parece que se nos ha quedado un poco atascado el marcador y llevamos ya 17 minutos Majada Onda 10-0 no fijamos mucho en el marcador que lo estamos cambiando en verbes segundos lo tendremos bien puesto y nos vamos a una nueva melé para el club de rugby Cisneros para las colegialas veamos de nuevo introduciendo a Elena Amo joven jugadora de Cisneros se gira la melé se gira la melé se le gira la melé vamos a la repetición está mostrando un poco más fuerte en la fase estática Majada Onda vamos a ver cómo se recompone para mí está bien en el momento vamos a la repetición a ver cómo cómo lleva esta melé Cisneros parece que ha perdido Cisneros el balón decide salir Carmen Rodera de nuevo balón para Majada Onda que decide jugar a las manos hay un error pero muy bien la ganancia salte roja Cisneros recupera el balón en un rack que juega de nuevo con Carlota Heredero decide jugar a la mano con una jugadora que rompe María Calvo recupera el balón y ataca rápido vemos cómo Cisneros decide jugar bastante rápido los puntos de encuentro pues avanzando poquito a poquito cerca de la línea de 22 y dando una nueva ventaja por parte del Cisneros muchos golpes de castigo que ya acumula Majada Onda y lugar peligroso ya se encuentran en ventaja no hay 10 metros son muchos golpes para atrás en la línea muchos golpes de castigo ya en una zona complicada apenas a 5 metros del ensayo Cisneros tiene una ventaja ese golpe de castigo pues decide jugar el Cisneros una buena alternativa de nuevo Carlota Heredero atacando cerquita la línea de ensayo ya nos encontramos Majada Onda defendiendo fuerte todavía en posesión por parte del Cisneros pero parece ser que ese balón va a ser parece que está la jugadora en el suelo va a salir con dificultades y efectivamente nos vamos a la mele balón recuperado por parte del equipo local muy buena defensa por parte de Majada Onda es muy difícil defender en 5 metros y ha conseguido recuperar el balón veremos como sale esta mele Cisneros que decidió ni formar una mele ni tirar a palos intentar esos puntos habría habría sido una buena estrategia pero no salir con puntos cerca de esta zona de 22 puede tener consecuencias en el futuro siempre decimos que las primeras oportunidades que se tienen de abrir el marcador es necesario abrirlo vamos a Calota al heredero en suelo parece que ha tenido un problema de gemelos veremos si puede seguir el partido con normalidad y parece ser que sí volvemos al tiempo como comunica el colegiado volvemos al tiempo y con una mele a favor de Majada Onda introducirá de nuevo Lucía Díaz perder una mele en esta zona puede ser muy complicado ya que Cisneros acaba de tener el balón y bueno tienen el ansia de ensayo como todas las jugadoras bueno pues Cisneros no ha conseguido subir ningún punto al marcador continuamos con el 10-0 en estos 21 minutos de partido Lucía Díaz introduciendo una mele estable y deciden lanzarse al juego en un espacio peligroso quizás para ponerse en una situación mejor de patada pero no deja de ser cierto riesgo el equipo de Majada Onda se encuentra seguro en esta fase de juego y ahora sí efectivamente deciden jugar al pie buena patada de Isis Velasco balón que recepciona ganar a Cacho hay un problema de manos con muy buena presión por parte de Majada Onda que deja a Cisneros en su campo pues Cisneros controlando el oval todavía en su zona de campo Majada Onda bien plantada defensivamente y vamos a ver como juegan sus cartas el Cisneros avanzando poquito a poquito y metiéndose prácticamente ya en zona de campo Majariega vemos como avanzan con los contactos y ahora mismo deciden jugar a la mano que buena conexión entre las tres cuartos y rompe Cristina Vald a puntito de irse vamos al lateral a puntito de irse Cristina Vald pero bien parada por Georgina Vitez veremos una touch por parte de Majada Onda tenemos a la ala de Cisneros en el suelo Cristina Vald si no me equivoco se ha hecho un poquito de daño bueno pues recuperamos el marcador que lo teníamos hasta ahora mal ahí vemos como ha habido un ensayo de Majada Onda minuto 20 10-0 en esta primera parte del partido en la que dos oportunidades Majada Onda no ha perdonado siempre que ha estado en el campo contrario ha tratado de marcar y bueno hemos visto por Cisneros un error que les ha causado perder el ensayo pero vemos como van progresando y avanzando en cada punto de contacto si ya tenemos el marcador bueno pues mientras recupera Cristina Vald seguimos en este partido en el que está plagado internacionales la selección española comenzará posteriormente a esta jornada una concentración en su periodo de clasificación para el mundial del 2021 en el que primero tendrán que jugar una fase bueno una fase el campeonato de Europa en el que necesitarán quedarse primeras para poder optar a esa clasificación entre ellas podemos ver a María Calvo jugadoras que están convocadas a Inés Hueso a la apertura de Cisneros Carmen Rodera será otra de las convocadas María Lozada que ya comenzó su primer partido el otro día debutando con bajada onda Lucía Díaz o María García ahora mismo en el campo pues volvemos a una nueva touch estamos obteniendo muchas fases estáticas en este partido y apenas llevamos 20 minutos no ha habido una buena recepción al final se ha cometido un pequeño aván por parte del equipo patrocinado por la Universidad Alfonso X el Sabio Majada Onda un duelo de por así decirlo de los patrocinadores de las universidades el Complutense Cisneros y la Universidad Alfonso X el Sabio pues vamos a la touch para Cisneros muy buena recepción por parte de María Calvo deciden hacer un mall con el que avanzan parece que quieren seguir con el mall pero ya ha habido una primera parada a ver que decide hacer Cisneros Rojas a vuestro campo efectivamente decide seguir sigue avanzando la jugadora que tiene el balón va al suelo y Elena decide jugar rápido derrumban Rojas y nueva ventaja fallo defensivo por parte de Majada Onda de disciplina de colocación si de nuevo Cisneros se encuentra en un lugar del campo bastante peligroso y decide jugar a la patada al final tenía ventaja pues nos vamos volvemos a la ventaja a la ventaja es de extrañar que el árbitro todavía no haya hablado con la capacitiana Majariega para decirle que es mucha reiteración de golpes de castigo llevan para abajo Rojas pues siempre que se meten dentro de la línea 22 Maja Onda comete pequeñas infrecciones que le están haciendo tener la posesión a Cisneros aunque no haya materializado todavía con puntos pero pero poco a poco van teniendo la posesión del balón y nos vamos a la touch para Cisneros una touch en cinco bastante peligrosa como hemos podido observar en el gol Cisneros ha avanzado bastante así que a ver como ha sido una muy buena touch las anteriores lanzadas por Cisneros aquí nuevamente Maja Onda no trata de entrar ahora sí trata de entrar salte roja buena ejecución sigue arriba defensiva y sigue avanzando el Cisneros parece que el Moll está quieto primera parada como lo ha comunicado el colegiado sigue la posesión para Cisneros ya muy cerquita la línea ensayo y viene el primer ensayo vamos a ver por parte de María Calvo ensayo de María Calvo pues vamos a ver el ensayo a María Calvo buen trabajo desde la zona de touch que como digo viene de las múltiples fases de juego en el que Maja Onda ha cometido fallos defensivos a nivel de disciplina y de golpes de castigo que le han dado a posesión a Cisneros bueno vemos como el marcador se va igualando ahora mismo 10-5 veremos la patada de Naracacho a ver si conseguió transformarla este tiempo de 25 minutos de partido 10-5 patada para Naracacho otra buena pateadora vamos a ver si logra convertirlo acercando posiciones acercando otra jugadora internacional una rápida jugadora del equipo colegial de la Universidad Complutense y efectivamente transforma y deja el marcador 10-7 un ensayo para cada equipo hemos puesto esta vez en el marcador el número de ensayos porque va a ser esencial saberlo a final porque los puntos bonus van a contar muchísimo para la clasificación en la última jornada de la Liga de División de Honor en este importante partido que va a dar acceso a los equipos que van a participar en los play-offs por los cuatro primeros de esta temporada 2019-2020 y allí se lanza Cristina López otra mala recepción por parte de Cisneros parece que ha habido lateral a ver que decide el colegiado vamos a la Mele Mele para Majadaonda por adelantado de Cisneros del equipo azul ha salido directamente nos ha dado opciones a Tucho o Mele para este caso tras consultar con Paloma Loza el lateral el árbitro asistente y nos vamos a la Mele para Majadaonda los tres tiempos introduciendo Lucía Díaz parece que no tiene ningún problema ninguno tres rojas te cruzas hay un problema en la primera línea y de nuevo golpe para Cisneros el golpe de castigo entrada de Paula Hernández no agarrándose bien a su compañera y por tanto haciendo una introducción lateral que el árbitro ha visto perfectamente y que nos lanza a Cisneros otra vez con posesión dentro de su campo con pequeños errores del club de Rubio y Majadaonda la tercera vamos de nuevo a la Touch parece que les está funcionando bastante bien el lanzamiento el punto fuerte el punto fuerte hasta el momento del Cisneros el lateral desde donde ha venido el primer ensayo con muy buena ejecución buenos movimientos que le han permitido avanzar para cortar distancias en el marcador vamos al lateral de Touch San Antunes a cargo del saque parece que van a la primera torre y Elena Amo decide jugar rápido parece que ha habido un fallo de conexión muy en contacto de la jugadora número 11 de nuevo Carlota heredero rompiendo suelta roja dice entrar Inés Hueso se ha visto encerrada por la defensa majariega María Calvo decide chocar con un loblob para Paula Gil vemos como siguen avanzando parece que ha habido un retenido y de nuevo balón para Majada Onda que decide jugar rápido y esta vez sí la defensa de Majada Onda ha sido efectiva decisión de Raquel Santiago de conectar con con Carmen Rodera veloz en el exterior y continúa Raquel Santiago jugando y ven poniendo el ritmo con la experiencia que le caracteriza y el ritmo que de vez en cuando le mete a los partidos jugándose esos golpes de castigo cuando hay que jugarlos y con toda la experiencia que ella ya atesora en estos partidos Lucía Díaz que como ven y ensayo de Lucía Díaz buen ensayo avanzando amagando y quedándose el balón para convertir el segundo ensayo que sube al marcador en los 30 primeros minutos buenos movimientos ha mantenido Majada Onda el ritmo y ahí un pequeño despiste o no habría llegado todavía la defensa a los importantes postres que son necesarios mantener para que no te hagan esas pequeñas cosas las mediomalesas así tan avispadas como Lucía y no ha perdonado metiéndose y acortando alargando distancias perdón en el 15-7 minuto 30 de partido dos ensayos para Majada Onda veremos y transforma sería necesario otro ensayo por parte de Cisneros para poder llegar al marcador una buena jugada que si viene bien viene de la recuperación de Paula Hernández en el punto de encuentro y después que ha aprovechado muy bien dándole ese dinamismo y esa velocidad Raquel Santiago pues vamos al tiro a palos por parte de Isis Velasco esta vez no lo consigue la máxima anotadora la división de honor al juego al pie parece que se la ha desviado un poco y de nuevo veremos el saque de Cisneros a ver si esta vez no hay fallos de manos podemos ver un juego más dinámico pues volvemos al centro del campo aquí en el partido que se está disputando en el Valle de Darcy pero este producido efectivamente no ha habido fallo de manos y ataca Majadahonda por parte de Vico que conecta con Marta Estellers Marta Estellers durísima en el contacto que avanza Majadahonda que se vuelve el ataque Isis Velasco con dificultades para tapar el balón conectando con las tres de atrás atención Georgina Vitez en el exterior fuerte ahora sí no se desprende del balón conecta con Silvia Hernández Vaquero vuelve a distribuir 9-10 para conectar con esta pequeña unidad hoy Carmen Rodera muy rápida un tanto atrás Isis Velasco otra vez conectándose hoy sí con mucha activación y trasladando el balón aguanta aguanta con bastante eficiencia María Marín conecta con Ceddi guarde fuerte otra vez con buena blow para María García voy a hacer un punto de encuentro distribuyendo Vico con Rochategui cambiándose roles entrando Diana García ahora Diana Guerrero perdón y pequeño Aván una delantera por parte de Majadaonda que nos lleva una melee para Cisneros así que está acertando bien Majadaonda jugando con esas distancias cerca están teniendo muy buenas iniciativas que al final les lleva a avanzar y a conseguir ensayos cerca de la defensa ganando sus primeros metros pues lo tienen muy claro y siguen acosando a la defensa rival sin perder ni un solo metro y dándole mucho movimiento y esta vez no han conseguido materializar en puntos y nos vamos a la melee para el club de rugby Cisneros y bueno como comentábamos antes rugby femenino nos va informando de los resultados y ahora mismo Sanse se ha impuesto a Olímpico por 10 a 0 va por delante Sanse 10 a 0 efectivamente decide salir María Calvo que siga avanzando jugando por parte de de María Calvo con un off-lock empieza serviendo aquí en el Bayern Arcipreste esto es lo que estaba previsto afectará un poco al partido sobre todo a las pateadoras y al juego al pie ha habido otro error por parte de de Cisneros en el ataque lo que le llevará al al golpe a favor de Majadaonda tras un buen avance por parte de Ana Vila la número 7 de Cisneros y de nuevo juega la patada avanzando Majadaonda que lleva una touch en prácticamente la 22 de Cisneros parece que tenemos una jugadora de Cisneros en el suelo de nuevo problemas en la pierna no sabemos exactamente qué es pero veremos si puede seguir con pues seguimos aquí en el valle del Arcipreste en esta producción por parte de Temex la televisión social que fin de semana tras fin de semana nos acompaña en esta producción de partido y que nos está retransmitiendo este importante partido en el que puede clasificarse todos por parte de Majadaonda que recibe Silvi deciden jugar a la mano con Ceci que ataca y sigue avanzando Lucía Díaz conectando con Isis Velasco esta vez se queda el balón decide entrar en contacto parece que Majadaonda quiere seguir un juego rápido muy dinámico y efectivamente es lo que le está llevando a avanzar pequeñas estructuras bien definidas por parte de Majadaonda no conectó Pablo Hernández con Raquel Santiago ya muy cerquita de meterse a cerca de 10 metros para el ensayo pero mala ejecución que nos va Amelé de Cisneros otro error de manos que nos lleva a una melee de nuevo perder el balón en la zona de 22 la zona peligrosa la zona en la que te puedes llevar puntos de ventaja y bueno parece que hay muy buena defensa por parte de los dos equipos lo que ha llevado la pérdida de la posesión por parte de Majadaonda y vamos a la melee para Cisneros pues como decíamos todo está en un puño para que Krat se clasifique defendería de que aquí Majadaonda no perdiera y además no tuviera bonus aunque Sanse no ganara con bonus como está pasando Sanse necesita esos bonus para poderse clasificar si no me equivoco porque si no se quedaría se quedaría fuera y pasarían pues como están los cuatro primeros Sanse después de haber hecho una grandísima temporada salía de María Calvo que decide jugar con Alba Binuesa parece que esta vez Cisneros decide jugar rápido pero hay un fallo de conexión muy bien Roxy pero es una jugadora en el suelo como un pequeño alguna cosita en el ojo le ha pasado y no le decide jugar a la patada que sale fuera iremos al lateral pero es primero la jugadora la jugadora número 10 Isis Velasco como está en el suelo si ha sido un pequeño golpecito no tiene pinta de ser nada pero parece que se quejaba mucho no sé si en el ojo o algo así primero la roja importante Isis Velasco como apertura jugadora número 10 con muchísima experiencia por parte de Majadahonda vamos a ver las alternativas en el número 10 porque la otra apertura titular del equipo Alba Noa Castellano se lesionó hace dos jornadas y no está buena touch por parte de Majadahonda con esta ahora María Marín que parece que ocupa los galones de apertura mientras siguen atendiendo a Isis Velasco en el exterior cada avance de Majadahonda es potente María una buena distribuidora de juego siguen avanzando las Majariegas fuertes en el contacto evadiéndose y manteniéndose de pie para avanzar y ganar esos pequeños metros que le están haciendo jugar con mucha iniciativa para crear luego esas pequeñas inedas internas para Raquel Santiago que se pone muy cerca de la línea de ensayo conectando el pack delanteras haciendo un pase interno y no han podido conservar ese balón parece que hay retenido y decide Cisnes jugar rápido ese balón vemos a María Calvo atacando parece que Elena Almo decide relajar el juego estamos viendo un partido dinámico que fuera de los pequeños errores que nos hacen cuando hago una mele los dos equipos se han decidido lanzar a jugar y jugar y jugar y de nuevo juega al pie recepción de María García que juega con la número 15 Cristina López rápido Cristina conectando con Isis lleva el balón al exterior Isis que decide quedarse el balón ventaja parece que hay otra ventaja para bajada onda jugadora que no se retira lo señala bien y esta vez no pueden jugar rápido el colegiado Luis Fernández parece que Isis está molesta aún Cristina López decide jugar al pie y veremos vamos a jugar la touch la línea de 22 bajada onda que tiene tres jugadoras muy rápidas en la zaga de las salas y zagueros María García una de las habituales en el 7 de las leonas y Cristina López y Georgina Vítez cualquier balón que vaya por allí puede tener vamos un contraataque mortal buena touch bueno no buena touch no que cae de mano de Cisneros que recibe Cisneros jugando con la jugadora número 6 no se la lleves tú el balón Cisneros dice de atacar por parte de Paula Gil y de nuevo juega al pie pues vamos a ver este contraataque como digo siempre peligroso pata que recibe Georgina sin problema conecta con Cristina López intentando entrar por el medio pero la defensa de Cisneros muy fuerte dando ventaja por no haberse en un inicio me había parecido que había cogido muy bien el balón pero lo había cogido bien entrando por el lateral en el placaje y de nuevo otro fallo en la defensa que lleva un golpe para bajada onda pues primera parte terminada según ha dicho es la última jugada bueno última jugada que quedaban 20 segundos vamos a ver parece que Cristina juega con el balón aunque no sale con el pie balón que recupera Georgina sin problema pues la idea era acabar el partido jugando y al final otro ataque más para el club de rugby majada onda las locales las de la universidad Alfonso X el sabio se lanzan y ahora sí decide sacar el balón fuera del campo y acaba la primera parte con un marcador de 15 a 7 a favor de bajada onda ahora mismo van dos ensayos por encima a bajada onda versus un ensayo que ha conseguido Cisneros y bueno vamos a seguir después de este descanso y veremos cómo progresa el partido pues nos damos un descanso y retomamos en 10 minutos estamos de nuevo parece que ha habido un fallo de micros de nuevo comienzo de la segunda parte vemos que ha habido un fallo de manos y de nuevo balón para para Elena Amo la medio mele de Cisneros llegamos de nuevo a una mele se decide salir María Calvo que juega con Elena Amo de nuevo otro fallo de manos que llevará la mele para Majada Onda parece que ha habido un fallo de micros porque teníamos una entrevista preparada para para el seleccionador Junque y parece que que no se puede hacer por por un fallo de de audio vemos como introduce Lucía Díaz el balón se decide salir Carmen Rodera que juega con Lucía Díaz juega la mano con Cecilia muy rápido y muy dinámico como como está jugando Majada Onda toda la primera parte vamos la iniciativa de Paula Hernández de atacar Lucía Díaz encargándose de de abrir el balón que juega con Cristina López Cristina López se escapa por el lateral balón para Georgina que va a acabar en ensayo y efectivamente ensayo de Majada Onda a manos de Georgina Vites y efectivamente Georgina Vites la jugadora que probablemente acabe esta liga con más ensayos a favor se escapa ha roto totalmente la defensa y ha conseguido sumar otros 5 puntos al marcador que veremos si conseguirá transformar Isis Velasco que siga en el campo a pesar del problema que ha tenido parece que el dolor de cabeza o patada que ha recibido pues según es aquí ya en la segunda parte no ha tardado ni 2 minutos en conseguir meter un ensayo Majada Onda que pone en el marcador 27 todavía sin bonus esto afecta todavía a la competición porque Majada Onda consiga el bonus es muy importante para asegurarse la plaza en los play-offs vemos como no consigue transformar la patada Isis Velasco con un marcador 27 Isis lo sacará de nuevo y vemos como progresará esto ahora no ella no me oye a mí ahora ella no me oye espera a ver pues vamos ahora ya está bien de nuevo a la patada Inés Hueso pues Inés Hueso otra de las jóvenes jugadoras del del club de Ruiz Cisneros saque recepción con dificultades pero muy buena recepción por parte de María Calvo María Calvo demostrando su potencial como jugadora internacional y recupera otra vez el balón Majada Onda distribuyendo con Marta Sellés pequeños fallos de errores en zona peligrosa se hace con el balón Isis Velasco ahora protegiendo bien para que no haya dificultades en sacar ese balón de nuevo el balón para Majada Onda estamos viendo mucha posesión por parte del equipo majariego muchos movimientos se le está complicando la cosa se pone en buena posición y Isis Velasco se saca el balón fuera de encima pero vamos a ver la recepción de Nara Cacho parece que ha tenido un problema de pies María García María García que un buen placaje sobre Nara intenta recuperar el balón y recuperación por parte de María García Terrac golpe de castigo algo le ha tenido mejor la jugadora de Majariega porque ha caído no ha desaparecido y al final se levantan todas y es golpe de castigo para Majada Onda en nuestros primeros minutos de la segunda parte aquí en el valle del Arcipreste ya en Majada Onda los anteriores partidos se habían disputado en la Universidad Alfonso X el Sabio uno de los patrocinadores del club de Majada Onda y nos vamos a la Tuts en medio campo para el equipo local el equipo de rojo Tuts para Majada Onda que sacará Macarena del valle Marta Astellés le da las coordinadas a Macarena del valle dos buenas Tuts que tenemos hoy aquí en este partido pero el viento como estamos viendo en el banderín de la Almiere se va a parcial la Duts y hace muy pero que muy difíciles los saques a segundas o terceras torretas y ya con el viento pues hace cambiar la posesión ahora para el Cismeros ¿cómo va el resultado? siguen bien pero no siguen igual sí bueno la recupera otra vez Majada Onda por parte de Pico con Rochategui cambió de posición la Tuts pero aún así Majada Onda la recuperó muy buen movimiento en el suelo conectando 9-10 buena transición de balón con dificultades para avanzar por parte de Majada Onda con buena defensa por parte del Cisneros en espacio abierto y siguen cambiándose los roles con Lucía Díaz que decide lanzarse no sigue con la conservación de sus compañeras ahora balón lento ya en campo del equipo azul celeste sigue conservando la posesión esos nuevos lanzamientos tan difíciles de parar por parte de Majada Onda ahora con Raquel Santiago distribuye Lucía Díaz Isis Velasco jugando para atrás con María Marín parece que hemos tenido cambios en Cisneros y ha entrado al campo Uri ¿por quién ha salido? a ver si lo logramos identificar está jugando Uri está jugando de bueno pues seguiremos con la distribución de juego alguna de las fases estáticas pues lo miraremos bien para ver el cambio que ha habido por parte del Cisneros Majada Onda que retrocede un poco si bien está conservando la posesión del balón no consigue salir de esta zona Lucía Díaz se lanza al ataque sin dificultades continúa la larga posesión de Majada Onda ventaja para Majada Onda por lanzarse en el rack en el punto de encuentro pero sigue la posesión Vico Gorrochategui lanzándose y se acaba la ventaja volvemos al golpe del castigo en el punto de encuentro en el rack una de las jugadoras ha caído y se ha desplomado impidiendo la conquista legal por parte de Majada Onda y nos vamos al golpe de castigo que parece que de nuevo van a jugar al pie y decidiendo ir a Tuch a otro lateral al pie Cristina López bueno parece que efectivamente ha pisado la línea y bueno vamos al lateral lo ha hecho desde dentro del campo ha intentado salvar el balón y que se quedara adentro pero al pisar la línea vamos al lateral ahora también que habrá salido el balón por fuera directamente y vamos al lateral de Tuch con parte de Macarena del Valle vamos a ver ahora con menos ráfaga de viento si proponen otro planteamiento que vaya más cerquita pero deciden otra vez lanzárselo al exterior balón recuperado por Cisneros parece ser tenemos otra nueva posición por parte de Cisneros de nuevo muy duro los encuentros en las fases estáticas vamos a ver como Cisneros decide seguir con sus pick and go vemos que está difícil sacar el balón y María Carlos se dispone a atacar de nuevo muy buena defensa por parte de las majariegas y Anara Cacho decide jugar al pie balón que recepciona María García la internacional María García decide parece que la agarra del pelo y hay un pequeño agarrón de pelo y no tiene dudas tarjeta amarilla para la número 14 quizás ha sido un tanto involuntario no deja ser un placaje alto pero un poco exigente al final queremos todos jugo limpio y si no exiges nadie nadie va a hacer lo posible por jugar limpio y vamos al lateral para Majadahonda pues 10 minutos que será Cisneros con una jugadora menos en el campo dificultades ahora mismo para el equipo colegial Majadahonda vuelve a tener otra posesión después de dos tuches fallidas intenta hacer otra variable Marta Sellés dominando no solamente la capitanía del equipo sino también los movimientos de la tuch de la potente tuch Majariega y esa vez primera torreta sin complicaciones Cisneros no decide meterse en el mall y Majadahonda sigue con el balón por lo que vamos a la miele para Cisneros balón recuperado de nuevo del equipo azul-azul parece que vamos a tener cambios por parte de Majadahonda se preparan para entrar en el campo María Losada y Patricia Díaz Flores un refuerzo de lujo para la tercera línea María Losada que ya va para su segundo partido acumulando minutos de juego tenemos un cambio en la tercera de línea María Losada se pondrá de número 8 y Carmen Rodera de tercera línea de flanque tenemos aquí en el campo una de las jugadoras con más recorrido ahora mismo María Losada que se ha incorporado en los últimos minutos una buena noticia para el rubio español para la selección española y está de nuevo en los campos es todo un lujo y bueno vamos a tener aquí un buen enfrentamiento vemos que ha habido un fallo de manos con un adelantado por parte de Cisneros así que de nuevo otra melee para Majada Onda un buen duelo de terceras líneas que vamos a ver en el campo con un lado María Calvo a Navila y en el otro lado Carmen Rodera y Losada nos van a seguir dando espectáculo a este partido Lucia Díaz introduce el balón cambia de un lado para otro decide jugar con María Marín muy segura lanzamiento conectando con Georgina Vitez en el exterior ahora sí conservación del balón sigue luchando Georgina se rinde luchar y sigue hacia adelante Lucia Díaz decide conectar con Carmen Rodera que se hace fuerte entrando esos pequeños lanzamientos de juego por parte de las majariegas Paula Hernández ahora con un poco más de distancia respecto a la defensa ahora cambia la forma de entrar de majada onda y golpe para Cisneros el colegiado está informando a las jugadoras entiendo que estaban agarradas previamente del contacto pero sí eso parece que está comunicando no me ha quedado especialmente claro pero nos vamos a la touch con Enara Cacho potente patada de nueva lateral que no recibe majada onda pero que nos vamos a la touch por parte del club de rugby se preparan cambios en el club de rugby Cisneros la jugadora 20 y 21 van a entrar al campo tenemos a Aido y a Irizeta con el número 21 y con el número 23 ¿no? el número 20 el número 20 a Monteleón que parece que jugará de centro junto a Alba Binuesa que ha cambiado por por Inma Vargas pues empiezan las rotaciones de los dos conjuntos estos cambios no afectan al ritmo que están siguiendo los equipos equipos con buenas plantillas en ambos equipos con buenos equipos B y incluso 18 potentes que bueno tienen largas posibilidades de realizar cambios parece que ha realizado un amago y y de nuevo golpe para Majada Onda pues de nuevo Luis Fernández vuelve a decretar otra melé otro problema dentro del touch vamos a decir que es por el viento está haciendo ya mucho viento no está cambiado bastante el tiempo en lo que llevamos de partido un día un tanto desapacible pero que sin lluvia nos está permitiendo que haya movimientos de juego mucho volumen aunque algunos errores que nos están dando melés constantemente y de que ahora Majada Onda está sacando provecho avanzando poquito a poquito con el valor sigue manteniéndolo María Lozada en los pies decide levantarse y salir vuelve Raquel Santiago al ataque bien protegida ahora por Marta Selles Isis Velasco conectando otra vez con la línea de tres cuartos María Marín incombustible rompe la línea de tres cuartos de Cisneros ya cerquita la línea de veintidós Marta Selles conectando con Isis Velasco que se paraba ahí para hacer esos movimientos de cambio de dirección de carrera sigue avanzando poco a poco ya metiéndose acerca de diez metros de la línea ensayo las majariagas el equipo local el equipo de rojo y azul y ahora haciendo el balón lento hoy Majadonda está sabiendo jugar con distintos cambios de velocidad del juego haciéndolo rápido cuando tiene que hacerlo rápido y lento cuando tiene que hacerlo lento no conecta con claridad pero ahí llega María García con ese potente contrapié que sigue manteniendo la posesión del balón ahora otra vez el balón lento Lucía Díaz dirigiendo conectando con Marta Seyes tuvimos muy buena defensa por parte de Cisneros ahora mismo y efectivamente ha habido un adelantado parece que se criábamos a la melés y otro cambio por parte de Cisneros entra Luce Redondo con el número 18 siguen las rotaciones por parte de Cisneros y sale Sarantúnez la jugadora número 2 la talona la talonadora pues vamos tenemos otra melé para Majadahonda en una zona bastante peligrosa que veremos si salen con puntos a favor estamos viendo melés un poco inestables pero Majadahonda que se hace fuerte en la melé cuando llega cerca de esta línea ensayo y vamos a ver como hemos visto antes si deciden avanzar controlando ese balón también como lo está haciendo María Losada y le pone problemas para conseguir para que pueda conseguir Majadahonda sumar puntos sumar puntos y conseguir ese ansiado bonus que le daría la clasificación deciden María Losada jugar rápido al pie pues atención peligrosa la jugadora número 21 de Majadahonda ya cerquita la línea ensayo dificultades para Cisneros para defenderlo hace el balón lento se busca compañeras para entrar ya a escasos metros de la línea ensayo parece que lo que buscan es agrupar a la gente traslada el balón al exterior conecta con las tres de atrás y va a venir el cuarto ensayo por parte de Cristina López haciendo una muy buena visión del partido acumulando jugadoras donde tiene que acumularlo y siendo letales una vez que distribuyen el balón al exterior con muy buena conexión ahí vamos a ver la repetición y si Velasco distribuía el balón tiene muy buena conexión entre las jugadoras de la línea y María María que hoy está siendo un nexo especial para poder trasladar balones a las jugadoras tan rápidas del exterior el resultado ya está 25 a 7 bueno pues nos tenemos un el Majadonda acaba de conseguir el punto bonus vamos a ver cómo quedan los resultados si nos apañamos no consigue transformar así que se quedará así el resultado 25 a 7 en el minuto 19 de la segunda parte tres cuantos del partido ya ya han conseguido ya han llegado a su fin así que veremos estos últimos 20 minutos cómo cómo progresa el partido si Majadonda sigue imponiéndose o vemos un cambio de las jugadoras azul azul pues mira ahora mismo Majadonda se acaba de poner primero de la liga adelantar por tenía 43 puntos nos ponemos se pone con con 4 más el punto bonus que le da en los 3 ensayos y adelantar a las Cocos de Sevilla con 48 puntos Majadonda 48 Cocos de Sevilla 47 puntos de nuevo una recepción por parte de la jugadora Raquel Santiago vemos cómo Cisneros ha recuperado el balón veremos cómo deciden jugar podemos ver un pick and go por parte de la jugadora número 5 vemos cómo María Calvo sigue avanzando parece que ha hecho un amago y decide guardar el balón Elena Amo como siempre rápida y veloz para distribuir el juego vemos atacando a Paula pues ojo que con el actual transificación quien se quedaría fuera ahora mismo es Sanse el equipo que ha ido dominando con toda la fase regular ha ido primero durante muchísimas jornadas si Sanse no consigue el punto bonus se quedaría fuera de estos play-offs puede quedar fuera de los play-offs entrando el Krat si no me equivoco ojo que puedo puedo estar cometiendo algún error pero ahora mismo la clasificación sería Majadonda con 48 puntos las Cocos de Sevilla segundos y aquí tendríamos al Cisneros y al Krat con 44 puntos y con 43 el Sanse que necesita el punto bonus entonces si Sanse habría un triple empate conseguir el punto bonus quedaría fuera Krat ojo esto está emocionante pero además no poder parece que acaba de entrar la jugadora expulsada de nuevo así que ya tenemos un partido 15-15 una melee dentro de la 22 para Cisneros que veremos cómo avanza o consigue llevarse la Majadahonda parece que hemos tenido cambios y se ha puesto María García de número 9 y Lucía Díaz de 10 muy buena presión de las Majariegas pues vamos a ver este experimento con Isis Velasco fuera ya del campo y de 10 Lucía Díaz que le puede dar todavía mayor amplitud al juego aunque no tendríamos ya la efectividad a palos de Isis Velasco pero de nuevo golpe por fallo en la defensa de Majadahonda veremos que deciden hacer las Majariegas uy las Cisneros perdón parece que cada fase que tenemos en la línea de 22 en la zona de 22 está llevando a golpe a favor del equipo contrario tienen bastantes errores en defensa así que vamos al lateral el cambio de Majadahonda ha sido la entrada de Susan Gramitz la otra internacional por Hungría que ha entrado de centro y ha habido un movimiento ahí de jugadoras en el que Ceci Huarte ha pasado de ala ha ido un error de manos que le da el balón a Majadahonda veremos si quiere seguir con con la posición o deciden a la melee se llevaba el árbitro el silbato a la boca pero no ha habido ninguna infracción continúa el juego mientras deciden atacar pues continúa avanzando Cisneros no soy sin dificultades pero ya lo han demostrado en la primera parte que son capaces de realizar un buen juego cuando les sale mínimamente bien las cosas y al final vuelve a entrar muy buen ataque por parte de Alba Minuesa que buen juego a la mano Minuesa a puntito de llegar prácticamente a la línea de ensayo ha conectado ahí con una de sus jugadoras vemos los nervios de las jugadoras Cisneras en el lateral las jugadoras que están en el banquillo Cisneros siguen avanzando pero han tenido un error de manos un adelantado que le lleva al balón a Majadahonda de nuevo Majadahonda recupera el balón podría haber sido una de las oportunidades que habría tenido Cisneros de meterse dentro del partido y la potente defensa Majadahonda estamos viendo un partido prácticamente que toda la posición está siendo del equipo Majariego vamos a tener un cambio por parte de Cisneros sale la joven Nena Amo y entra la jugadora número 17 pues no ha habido no aparece que haya habido ninguna entrada en el campo ah bueno supongo que será por Claudia Urbizu no ha habido cambio María García introduce el balón salida de María Losada sin dudarlo ganando metros María García que no suele jugar de medio de nuevo el ataque de Majadahonda vemos como siguen avanzando en cada posición del balón un fallo de manos de Marta Estellés que lleva el adelantado y de nuevo Mele para Cisneros para el equipo visitante bueno pues continúan los cambios en las dos plantillas por parte de Majadahonda ahora sí que entrará Claudia Urbizu parece que sale Lucía Maragón y por parte de Majadahonda sale Paula Hernández y entra en el campo la jugadora número 16 Laura Hernández a ocupar el puesto de número 3 de pilier derecho introducción del equipo azul azul del equipo de la Complutense parece que ha entrado Marina Bravo también al campo la número 22 otra de las jugadoras internacionales de 15 y de 7 que ha jugado también muchos partidos aquí como Antiguo Majariega y se lanza el ataque otra vez María Marín que no conecta ahí no han conectado las dos no han llegado a conectar y lateral para Cisneros bueno pues hoy también hay jornada de la división de honor B en el que todavía le quedaría una jornada pero ahí sí que se están jugando un puesto clave que será la siguiente entre entre Lesavilles e Ibar dos equipos que están mostrando mucha calidad y que el próximo año veremos aquí en división de honor prácticamente casi seguro y hasta la última jornada no vamos a saber quién será la que juega la promoción vemos la jugada por parte de Cisneros muy buen juego más de manos muy buena liberación por parte de Uri que sigue avanzando vemos como Cisneros decide ahora jugar rápido balón para Marina Bravo ha habido un fallo de conexión vemos como guardan el balón otro ataque por parte de Marina Bravo que sigue atacando y sigue avanzando Marina Bravo que ha metido muchos galones dentro del campo ahora mismo golpe de castigo a favor de Cisneros por fallo en la defensa de Majada Onda que parece que ha tirado a una jugadora en el rack Vico Rochategui se lanzaba ya al rack con muy pocas oportunidades de conseguir el balón y de conquistarlo y el árbitro lo ha visto perfectamente y nos vamos a la touch liderando con patada Marina Bravo ahora en el campo vamos al lateral hoy es un día una jornada especial porque no es habitual ver a todas las jugadoras de selección que estamos viendo hoy aquí en el campo siempre el calendario aprieta y hay muchas de las veces son de conexión de calendarios nacionales e internacionales y las jugadoras van rotándose evidentemente pero hoy sí que las tenemos conscientes de la gran importancia del partido en el que cualquier equipo podría quedarse fuera incluso como pudiera ser acabar campeonas de la de la liga regional perdón de la liga nacional de la liga iberdrola que se está disputando aquí en el valle del arciproeste en Majada Onda recuperación del balón por parte de Majada Onda tenemos un retenido pues buen trabajo defensivo por parte de las de rojo y azul que recuperan el balón y nos vamos a ir a la touch quedan prácticamente 10 minutos de partido y tenemos el resultado 25 a 7 de momento victoria para el equipo Majariego pues María Pliego se prepara para entrar al campo una jugadora muy joven otra de las jugadoras de 17 años si no me equivoco que han hecho debut en la división de honor vemos como sale por Georgina Vite vemos el cambio y Georgina Vite que ahora mismo se va como la máxima ensayadora de la división de honor y sigue metiendo ritmo y velocidad al partido y siguen incorporando esas jugadoras de calidad ese buen partido que estamos viendo aquí en la decimocuarta jornada de la división de honor femenina vemos el lateral que parece que recupera Cisneros parece que ralentizan el juego no es así juegan con la segunda cortina Marina Bravo a cargo del balón que decide seguir jugando Alba Binúes abre el balón y vemos un fallo de conexión pero que al final arregla Uri parece que las majariegas quieren retener el balón pero decide efectivamente no recuperan ahí se han dado ha coincidido jugadoras muy potentes de bajada onda que no han perdido no han perdido la oportunidad de recuperar ese balón empujando ya tenían dificultades en el primer contacto y una vez en el suelo han podido golpe de castigo a favor de bajada onda de nuevo parece que se han pillado al rack bajada onda decide jugarlo rápido rápido y lo lento lento nos vamos a ir a la touch otra vez a los pies Cristina López otra jugadora bastante joven la internacional su 18 si no me equivoco si y iremos al lateral y parece que vamos a tener otro cambio sale al campo Carmen Rodera por Vico por Rochategui y continúa metiendo jugadores jóvenes dentro del campo y lo cual es muy muy positivo la leoncita es un 18 como es Carmen uy la hermana de Carmen Rodera Rocío Rodera también conocida como bola las dos hermanas que coinciden ahora como saltadoras en la touch pues esta touch leoncita que sale perfecto perfectamente vemos muy buena presión por parte de Cisneros Lucía Díaz ahora que nos da una amplitud de juego jugando de número de número 10 y vemos ahí como María García decide lanzarse es una de las cuestiones que no tiene especialmente que hacer vamos a ver si es capaz de coger el rol de Mediomele Lucía Díaz jugando al pie detrás de la la tercera cortina defensiva de Cisneros decide contraatacar con Enara Cacho y volvemos a posesión por parte de Cisneros y de nuevo Marina Bravo se dispone a patear balón que parece que vamos al lateral María Pliego decide dejar salir el balón y a falta de 8 minutos 25-7 aquí en Majada que continúa imponiéndose con punto bonus lo que le hace estar liderando la competición y asegurarse el puesto de acceso a las semifinales y a la final si cabe si después consigues la semifinal por supuesto de la de la competición nuevos cambios entre Natalia Álvarez y Andrea Collado rotación entera en la primera línea y Marta Estelles y Macarena del Valle salen del campo buen partido de ambas jugadoras estamos viendo muchos cambios en esta segunda parte vamos a ver cómo va el resultado en el otro campo parece que el resultado sigue igual no actualiza la información si no nos equivocamos 10-0 para Sonsis Cruz podríamos mirar en la de la Fer a ver si si se nos actualiza el resultado porque nos condiciona mucho saber quién se queda primero quién se queda segundo y continúan hay nueva jugadora que se prepara para entrar al campo muchísima rotación de ambos conjuntos lo cual hace tener una plantilla en los dos equipos muy muy larga que permite modificaciones y es algo realmente positivo en los dos conjuntos Susan Granitz se lanza al ataque María García distribuyendo el balón efectivamente el partido sigue 10-0 y ya prácticamente han finalizado minuto 82 pues eso está que arde el olímpico que no jugándose absolutamente nada le puede quitar el puesto en el sueño de meterse bueno el sueño no porque ya el Sonsis es uno de los equipos más confirmados pero puede quedarse fuera de esta fase regular su buena progresión es en este cambio de la anterior liga a este año esta temporada vemos como han avanzado y han progresado vemos el lateral para Majada Honda parece que ha habido un fallo de manos y a su vez una parcialidad vemos que decide Marina Bravo decide ir a la Mele está siendo difícil las chuches ahora sí que hay cierto viento las jugadoras están obviamente eligiendo lanzar delante y es mucho más fácil de disputar por parte del otro equipo cuando cuando sabes bien dónde va a ir pues hay pocas alternativas de lanzarlo atrás y es más fácil recuperarlo y comete errores el equipo lanzador apenas quedan cinco minutos de partido y prácticamente podría asegurarle la victoria Majada Honda Majada Honda que empuja con fuerza intenta recuperar el balón María García que se lo quita ahí en el hueso y se lanza otra vez al ataque María Marín que hoy está siendo un nexo de distribución especialmente reseñable en la línea de tres cuartos Majariega María García decide atacar vuelve a hacer la guerra por su cuenta María y Lucía Díaz esta vez a los cargos del balón como número nueve dificultades para conquistar el balón sigue en manos de Majada Honda María conecta con la unidad delanteras Luzada dificultades y va a recuperar el balón Cisneros hemos perdido un poquito Maja Honda ha perdido un poquito juego rápido por parte de Marina Bravo que decide jugar con la línea decía que Maja Honda ha perdido un poco el dinamismo que tenía en el pack de delanteras moviéndose y Luz Hueso que decide guardar el balón y Cisneros que se lanza al ataque bueno errores de manos que han solucionado bastante bien las jugadoras del Cisneros y vemos cómo distribuye el juego Marina Bravo como número 10 y golpe de nuevo a favor de Cisneros parece que Maja Honda está teniendo muchos fallos defensivos y parece que van a decidir ir al lateral y efectivamente no avanza mucho pero asegura el asegura la touch bueno pues de este punto bonus que consigue Maja Honda depende las campeonas del título de la liga regular vamos y ahora mismo tal y como está Maja Honda se enfrentaría al Kratz de la Coruña en unas semifinales y las Cocos de Sevilla frente al Cisneros yo ya la verdad es que no sé cuál equipo puede ser mejor porque son equipos de muchísima calidad y cualquier campo es difícil vamos si a mí me dirás elegir entre Cisneros o Kratz no me veo jugando con unos y otros por la dificultad del partido del partido bueno esta segunda vuelta hemos visto como Maja Honda se ha impuesto a los dos equipos con bastante facilidad vemos de nuevo el ataque de Cisneros tenemos buena defensa por parte de Maja Honda otra vez cada vez que pasa las manos por Marina Bravo hay organización del equipo y continúa avanzando el Cisneros con pequeñas conservaciones que ahora le están costando un poquito más a Maja Honda tenemos el ataque por el interior de María Calvo que juega con la jugadora Uri Baurieta parece ser que ha tenido un pequeño golpe sí pues bueno dos minutos para el final del partido entrar al Fisio al campo vamos a ver si continúa prácticamente quedan tres minutos de partido ahí vemos el offload ha tenido una pequeña mala caída ahí pero no tiene pinta de ser nada y va a poder continuar puede ser dolor de rodilla si Dios quiere dentro del campo porque no sé si le queda algún cambio más al Cisneros o ha hecho ya todas las rotaciones creo que ya ha hecho todas las rotaciones con lo cual vamos a esperar a que la jugadora recupere efectivamente prácticamente el tiempo ya ha finalizado así que a ver cómo bueno pues últimos partidos aquí en esta retransmisión que nos está dando Temex y nos vamos al saque de Andrea Collado lanzamiento por parte de Andrea Collado parece ha habido que ha habido un fallo de manos y efectivamente error de touch y nos hace irnos a la mele por parte hoy ha sido ha empezado muy bien las touches todo hay que decirlo pero el viento el cansancio las rotaciones ha dicho que esta fase del juego nos esté creando más problemas que oportunidades para ambos equipos efectivamente los equipos están decidiendo ir a los laterales pero al final están teniendo muchos errores y y están perdiendo las posiciones vamos mucho poderío por parte de Majadahonda en esta mele tenemos golpe para Majadahonda último minuto de juego y de nuevo balón para Majadahonda que Cristiano López parece que va a decidir ir a ir a lateral de nuevo casi con los resultados que estamos teniendo vamos me atrevería hasta pedir una mele si fuera necesario ahí porque el potencial de mele de Majadahonda ahora mismo ha sido evidente y en las touches les está costando mucho tener solvencia vemos el marcador pues de nuevo otra touch para Majadahonda vamos a ver Andrea Collado vemos ahí en el banderín de Paloma Loza que vemos que el viento que hace que no es fácil hacer ese saque y esta vez sí no tampoco hay dos fallos de manos en Carmen Rodera que le da la posesión a Cisneros parece que Majadahonda decide aguantar arriba pero la jugada de Cisneros cae y deciden jugar a la mano jugar rápido tienes muchos fallos de conexión también puede ser por la buena presión que está teniendo Majadahonda ahora mismo y vamos al adelantado vamos al adelantado ahora mismo ya los dos equipos que están como un poco en tablas sería difícil que imposible vamos que Cisneros acortara distancias como para conseguir un punto bonus Majadahonda vamos al golpe parece que ha entrado el lateral la jugadora del rack Lucía Iaz que decide jugar saca el balón lo que puede ser el fin del partido y fin del partido 25-7 victoria para las Majariegas con bonus ofensivo lo que les deja en primera posición ahora mismo y bueno vemos como Sanse se podría quedar fuera de los playoffs pues vamos a ver vamos a estar atentos al resultado si ya cambia algo será puntito de acabar si no ha acabado ya pero estamos mirando la actualización pero el último resultado que tenemos es 15-0 finalizado ensayo en el último en el minuto 89 pues en el minuto 89 ha conseguido ha sido el tercer ensayo con lo cual mala noticia para el Kratz porque eso significaría que ha conseguido punto bonus si no me equivoco diferencia de tres ensayos sí y creo que al final que se ha quedado Scrat con lo cual eso que no lo hemos sabido hasta el último segundo parece que las si no nos equivocamos las ganadoras de la liga de la temporada anterior se pueden quedar fuera de efectivamente de estos playoffs si no nos equivocamos que todo hay que revisarlo porque nosotros estábamos aquí no tenemos los medios para saberlo todo pero vamos Maja Onda campeón de la riga regular el siguiente sería Cocos con 47 puntos el siguiente sería Cisneros con 44 y Sanse con 44 mis dudas son si Sanse ha adelantado Cisneros que lo veremos después en la clasificación con tranquilidad bueno pues muchas gracias María un placer tenerte aquí a los comentarios y espero que nos podamos ver para las semifinales y para la final ¿no? eso espero pues hasta la siguiente jornada que ya estaremos en semifinales y que además serán aquí necesariamente por clasificación como primero o no perdón primero se jugarán en el exterior y luego el último partido bueno no lo sé en cualquier caso tendremos aquí un partidazo que nos podremos llevar la semifinal y la final cerquita de casa pues un saludo muchas gracias y hasta la próxima hasta luego